hola amigos muy buenas tardes estamos en el proyecto Olmos vamos a entrar a Olmos vamos a hacer un vídeo ingresando al proyecto Olmos el proyecto más grande de agrícola acá del Perú vamos a entrar aquí estamos con el mostrito ya nos devolvieron todos mis seguidores acá estamos con Freiliner SD114 este Freiliner ya no tengo un año se está portando bien ahí está vamos a entrar mañana cargamos vamos a hacer un buen vídeo vamos a hacer un buen vídeo a todos saludos un poco desaparecido estaba de vacaciones recién empecé ya a trabajar sígueme para esta aventura desde acá desde la Panamericana Norte kilómetro 851 o no 855 desde la Rosita entre Piura y Lambayeque seguimos avanzando acá a la izquierda tengo a Agro Olmos productor de azúcar, la caña de azúcar a la izquierda tengo otra agrícola también productor de paltas saludos a mis amigos de Chile allá en Temuco grandes amigos por ahí y el otro año sí de ley nos vamos a Chile a recorrer las rutas de Chile pero haciendo vídeos la ruta 5 sur la ruta 5 norte y la ruta 78 docka San Antonio mano al traíso Santiago AJ x hermosa carretera la carretera esta bien para que a comparacion del fenomeno del Niño era intransitable por aca de la hora y media desde la Panamericana hasta la Eurovisión pero esa vez cuando entramos en el fenomeno del Niño entre dos días nos quedamos por todos lados, nos quedamos atascados vamos a avanzar hasta un sitio porque nos acaban de comunicar que mañana temprano vamos a cargar ya estaba programado para mañana temprano pero vamos a buscar un sitio para descansar, comer algo y mañana cargamos tengo un hermano que trabaja en Eurovisión vamos a decirle, vamos a suplicarle que no sabe entrar adentro de la planta para ver el proceso de la planta que nos comenté ahorita vamos a cenar y hay que convencerlo para todos mis seguidores para que vean como es el proceso al frente esta Agro Olmos esa es una variedad de la... si no me equivoco es de la Gloria procesan ahí caña de azúcar para el azúcar, alcohol también hay bastantes camiones del hermano país de Ecuador que vienen por ahí esta largo esta largo casi hora y media, casi dos horas el tramo largo el tramo pero esta bien afirmado la trocha, esta bien afirmadito no puedes avanzar esta bien afirmadito la ciudad es la habitación ahí está la fábrica al frente si lo van a ver aquí está la fábrica al frente hola amigos acá a descansar y mañana temprano ya nos presentamos a la planta temprana cargada acá vamos a descansar lo bueno que acá hay comida y todo así que amigos nos quedamos acá a descansar saludos saludos mañana continuamos con los videos ya amigos en el packing ya esperamos las órdenes para cuadrarnos ya para que nos carguen acá en el fondo muy contento porque ya nos van a invitar a conocer la planta el proceso de la paltas se agradece gracias ya estamos adentro del packing para ver como se realiza el empaque y los despachos de la falta que pasa por un estricto control de calidad y selección de acuerdo al calibre ahí van armando los pallets que van a subir a los camiones que van a diferentes sitios del mundo a diferentes países uno de nuestro destino de nosotros es Chile es que es que es no no si ¡Adiós! Acá ya están armando nopales Ya Estamos en la zona de llenados De contenedores Y furgones Y acá que ya enrumban A diferentes lugares del mundo Quiero agradecer A toda la gente De este agroexportadora Que me dieron la facilidad De grabar este video Gracias totales Muchas gracias a todos por seguirme Y ya vienen más videos Gracias ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.